Cuando pretendían cometer más robos en la zona de la Colonia Moderna y sus alrededores, tres individuos fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey a bordo de un vehículo con reporte de robo. Alonso M., de 31 años de edad, José Francisco S., de 22 años y Brandon Alejandro T., de 23, circulaban en un automodelo Gol a exceso de velocidad, pero se toparon con los uniformados. Los ahora detenidos están siendo investigados por diversos delitos.